Ahora es tiempo de cuidar el presupuesto. Elija muy bien lo que da a su familia cada día. Prefiera Jumex, fruta fresca nada más. Seleccionada con las más altas normas de higiene, con todo el valor nutritivo. Avalado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Jugos y néctares Jumex. Excelencia en calidad mundial.